¿Cómo te va? Buen día ¿Qué tal? Muy buen día para todos Bueno, muy bien, aquí estamos en la intersección de Toso y Costanera Dos por uno hoy por la mañana en esta intersección Con espacios de minutos nada más Dos accidentes en la misma intersección Que no tienen nada que ver uno con el otro Vamos por el más leve primero Ese fiesta que ustedes ven ahí Estacionado ahí Frente a una casa conocida de elementos para el automotor Ese auto y aquel otro que está ya en el extremo Estamos un poco lejos y no nos dejan cruzar Dos Ford fiestas que, bueno Tuvieron un encuentro cercano automovilístico en esta intersección Afortunadamente en este accidente No hubo que lamentar muchos daños materiales Ni por supuesto ninguno físico Y 100, no digo 100, 10, 10, 15, 20 metros Más entrados sobre la costanera El otro accidente, el que vamos a ver a continuación Que se produjo con un espacio de 15 minutos de diferencia No tienen nada que ver uno con otro Pero estamos observando El impacto de tres vehículos Una Toro, un Palio Y una Ford Escort Que, bueno, es el clásico accidente En el que frena uno Y los demás no encuentran Esta situación Aquí la gente nos está pidiendo Ricardo Que no filmemos Estamos trabajando para Canal 7 Muchas gracias, gente Bueno, sí, lo que alcanzé Lo que alcanzaba a escuchar, Leandro Es que el propietario de la Ecosport No quería que lo filmaran Sí, cierto Esa es lo que Me estoy moviendo Sí Me estoy moviendo para evitar Tengo que decirte Que no hay heridos Sí En el Palio Es el vehículo que quedó entre los otros dos Es el vehículo más afectado Hay dos pequeñitos Que venían, afortunadamente Uno de ellos en su pequeña sillita De niño En el asiento trasero Y el otro Con el cinturón colocado Afortunadamente No están muy heridos Pero sí Están esperando la ambulancia Según el señor que la llamó Hace exactamente 35 minutos Porque esto fue A las Ocho menos cuartos Un señor de acá del negocio Que está aquí enfrente Nos avisó que A las ocho menos cuartos Llamó una ambulancia Estamos a cuántas cuadras Por ejemplo Del Hospital Central Tres cuadras estamos Y tiene que demorar 35 minutos Una ambulancia Estos son Elementos que hay que Porque si a tres cuadras Del Hospital Central Demoramos 35 minutos Una ambulancia No quiero ni pensar Cuando ocurre algo En la zona rural No sé Algo así Tres vehículos En un accidente Dos en otros Afortunadamente Los heridos No hay heridos Solo que Van a llamar la ambulancia Por precaución Por los pequeñitos Que están En el En el Fiat Palio Que veíamos a continuación Y bueno Nos quedaron que nos retiramos Estaba muy alterado Uno de los conductores Así que Así lo hicimos Interfección De Toso Y Costa Negra Está muy complicado El tránsito Pero hay dos carriles Habilitados para transitar Así que Se puede continuar De sur a norte Por la Costa Negra Mendoza Leo Gracias por tu aporte A esta hora